También se detalla información sobre nuestra investigación con Gustavo. Claro, sin mencionarlo a él y la información que nos ha dado. No entiendo qué quieres hacer. Es una trampa, Nancy. Nuestro objetivo es que el secretario se dé cuenta que estamos pisándole los talones a la organización. La organización más importante de criminales. Y si él se da cuenta, va a ser que suspendamos la investigación. Él mismo se va a delatar. Y luego ya veremos. Lo que necesito es que te ganes la confianza del secretario y que hagas lo que él pida. ¿Lo que me pida? ¿Otra vez? Fue lo mismo que me dijiste antes de mandarme a aquella misión que acabó con mi vida. ¿Te acuerdas? Cuando aquellos asesinos me violaron y me convirtieron en una drogadicta. Estos métodos siguen siendo los mismos, Chepe. ¿Qué? ¿Ya te vas? Sí, ya me voy. Tengo cosas que hacer. Bueno, pero podrías regresar después, ¿no? No, no puedo. No quiero dormir aquí. Regañaste a Tony por lo de Verónica, ¿verdad? Ya, ya, ya. Nos vemos mañana. ¿Qué onda, Tony? No dijiste ni una sola palabra en el camino. Perdón. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Sabes qué? Yo creo que mejor nos saludamos luego, ¿no? Mejor mañana nos vemos. Mira, ya sé que ya aclaramos lo del frío y todo eso, pero si te vas a poner así, mira, la verdad es que yo no quiero. No, no, tranquila. No tiene nada que ver con eso. No estoy así por eso. Entonces, venga, ven. Siéntate. Suéltalo. ¿Puedes confiar en mí? En serio. Es mi papá. Es un maldito desgraciado. Yo confié en él. Creí en lo que me decía. Y ya me di cuenta de que es más que un hipócrita y un hablador. ¿Pues qué te hizo o qué? Mi papá siempre nos ha tratado a mi mamá y a mí como quiere. Hace con nosotros lo que se les da la gana. Mi mamá lo corre. Luego lo acepta. Además anda arrastrada con él. Y yo, en los últimos días, pensaba que a lo mejor sí me quería. Que sí estaba tratando de hacer algo por llevarse bien conmigo. Y yo me di cuenta de que ese tipo lo único que le interesa y lo único que quiere en este mundo es a su hija. Y ya me harté, Claudia. No aguanto más estar así. Ya no quiero. Algún día voy a encontrar a su hija. Y le voy a sacar en cara todo esto que siento. ¿Te acuerdas el día que nos conocimos? En el rodeo de tu papá. Sí, sí, sí me acuerdo. Esa fue la primera vez que yo salí con él. Ven, Claudia. Híjole, fue mi culpa, ¿verdad? No, no debí de hablar de tu hermana y pues, perdóname, ¿sí? Te pido una disculpa. No te preocupes. ¿Sabes? ¿Sabes qué? Yo creo que mejor me voy. No, no te vayas, Tony. Mira. Digo, a mi papá le vale lo que yo haga y si te quedas conmigo en mi cuarto ni se va a dar cuenta. Por favor, no te vayas, ¿sí? Estamos cerca. Tal vez un poco presionados por el secretario, pero estoy seguro que pronto vamos a acabar con todo esto. En cuanto atrapemos a los hombres más importantes de la organización van a recibir un golpe del cual no se van a reponer. ¿A costa de qué, Chepe? ¿Qué de tu gente? De todo lo que les pides, de lo que arriesgan. ¿Y Verónica? Con Gustavo. El administrador de la organización, Patricio Benítez, los citó en el... casi no. Me preocupa lo que le estás arriesgando. ¿Ya está preparada? Pues sí, pero ya no es lo mismo. Las circunstancias han cambiado. ¿Qué? ¿Acaso te dijo algo? No, claro que no. Y si me lo hubiera dicho, de todos modos, yo no te lo diría. Buenas noches. No descanses, Chepe. Como que Gustavo y Verónica ya se tardaron, ¿no crees? Ay, cálmate. Todo adentro está bajo control. Ya, no te preocupes por Verónica. Ella sabe muy bien lo que hace. No, yo los vi muy raros en la tarde. Yo los vi exactamente igual que siempre. Mira, para mí que están teniendo problemas. Estaban muy tensos. Yo creo que esa relación ya está terminando. Ay, Estebania, no te hagas ilusiones. Si lo que quieres es que Verónica regrese contigo, olvídalo, eso no va a pasar. Ella no quiere saber nada de ti. Cada vez está más enamorada de Gustavo. Atención, Esteban, van saliendo. Muy bien, enterado. Te espero. No. Ya hizo la señal. Lo lograron. Nos vemos todos en el punto de reunión. Y vete acostumbrando, ¿eh? Porque cada éxito que tenga gustado Verónica los va a unir más. Bueno, socio. Mañana entonces estrenaremos ese famoso Virus Esponja. Por supuesto. Mañana vas a ser un hombre varios millones de dólares más rico. por tu tranquilidad y por la nuestra. Espero que así sea. Así es. Hasta luego, hermosa. Hasta luego. ¿Qué sentido tiene todo esto, Inés? ¿Nos vamos? Vámonos. Sí, mamá. Ajá. Sí, estoy bien. Mamá, nada más está hablando para decirte... Mira, tengo que colgar ya. Chao. ¿Qué te pasa? Loquita, ¿eh? ¿Qué te dijo él? Nada. No le di chance que me dijera nada. Pero mañana se va a poner histérica. Dame, piensa. Pero solo es para que sepa que estás bien, ¿no? ¿Quién es? Soy yo, hija. ¿Puedo pasar? No, no, no se puede, papi. Es que ya me acosté. Es que ya sabía cómo estabas. No, estoy súper chido, pero ya me voy a dormir. ¿Qué tal si hablamos mañana? Ok, hija, que descanses. Sí, papi. Estoy súper chido, papi. Es como puedo hacer lo que yo quiera. Nadie me dice nada. ¿Quieres? No podemos cumplir a nuestros jefes. Y solo vean lo que a ellos les importa y a nosotros les valemos también. Bueno, pero bueno es que te tengo a ti. Hijo. Bueno. Espérate. Perdóname por lo que dije ayer. Digo, no lo sentía. No sé qué me pasó. Me dejé llenar de la rabia, de la circunstancia. Dame otra oportunidad, por favor. No puedo seguir así. No puedo. Gustavo, Inés estaba en el casino. ¿Dónde? En el baño. Me la encontré en el baño. Es por eso que casi te descubre, Benítez, porque no llegué. ¿Pero qué te dijo? Me dijo cosas horribles. ¿Cómo?